Y desde Cosquín, que yo siempre les digo, lo más hermoso que tiene Cosquín es conocer a artistas y más cuando vienen de distintas provincias poder unirnos en la música y hoy vamos a charlar con los chicos de Viber Fall que voy a dejar que cada uno diga su nombre porque ya les dije que soy mala con los nombres Bueno Eli, muy buenas noches, muchísimas gracias, mi nombre es Bruno, Bruno Cantizani Mi nombre es Dana Mi nombre es Joaquín, me dicen Toto Buenas noches, yo Martín Rodrigo, mi nombre es Ezequiel Y bueno chicos, para la gente que ahora los está conociendo que aparte les cuento, yo los vi tocar en una esquina y dije no, yo tengo que hablar con esos chicos Fue así inmediatamente, ¿de dónde vienen cada uno de ustedes? ¿Cómo se formó la banda? Bueno, particularmente somos de la provincia de San Luis, casi todos de capital excepto Danis que viene de la localidad de Justo Arak, una localidad que queda más o menos lejito, pero a la vez cerca y nos encontró la música en este proyecto que se llamaba Iben Folk que viene desde el 20 de mayo del año 2018 sale a partir de una juntada la idea y se empieza a cranear con la idea de que sea un proyecto de folclore fusión veníamos de distintos géneros, por ahí del rock, del clásico, del folclore algunos y nos terminó encontrando en el folclore y más que nada en la identidad de la música cuyana por tratar de, de una u otra forma decir, de defenderlo pero hacer lo nuestro y bueno, es con la intención que venimos hoy acá a Cosquín realmente buscar esa interculturalidad que tiene que tener la capital del folclore no solo Zambi y Chacarera que son hermosas y forman parte de nuestro repertorio pero también las cuecas, las tonadas, los gatos cuyanos y así cada riqueza que debe tener su región, bueno, poder encontrarla acá y vivirla y ustedes en este, bueno, corto camino que tienen todavía dentro de la música ¿cómo ven la difusión de la música cuyana? y acá en Cosquín vemos que hay pocas por ahí encontramos alguna que otra tonada o cueca o música cuyana y como que nos llama la atención y como que nos identifica entonces nos gusta pero bueno, me parece que eso es, nos tenemos que hacer cargo nosotros los músicos de llegar hasta acá y traerla y compartirla con la gente que es lo más importante, que a la gente le guste la música cuyana entre todo el cancionero y lo que es el folclore y si tuvieran que definir a Vaiván en pocas palabras ¿cómo definen lo que ustedes hacen en conjunto? yo le diría con distintas palabras primero que nada, amor, porque es amor por la música que tenemos si no fuera por amor no estaremos acá sabemos que la vida del músico no siempre es redituable por más que queramos ser autosustentables tenemos que salir a buscar otros fondos amistad, amistad, compromiso y también el pañuelo de decir bueno, la música es lo que se vive en la calle siempre entonces tratemos de mantener esa juventud que le llamamos bueno, nuestra forma de vestir cotidiana, llevarlo a los escenarios y eso, a partir de ahí poder proyectarnos con esas palabras tan lindas como son amor, compromiso, amistad y más que nada felicidad porque creo que cuando nos bajamos de un escenario esté repleto de 10.000 personas frente a un festival bajamos una peña que hayan 5 personas nos bajamos y nos vamos contentos a nuestras casas de decir, esto es lo que estamos haciendo, lo que nos gusta nada, y a pesar de eso poder compartirlo entre todos que lo disfrutemos todo de la misma manera creo que eso es lo más lindo y que más como grupo no se puede pedir realmente más allá del éxito, que sea lo que sea el éxito porque sinceramente creo que no lo sabemos ni cada uno tendrá su definición pero nosotros nos sentimos exitosos hoy en día porque podemos hacer lo que nos gusta de la forma en que queremos y ojalá podamos algún día llegar a transmitir todo lo que intentamos sentir en nuestras canciones ¿Y la gente cómo los escucha? ¿Dónde los puede buscar? ¿En qué redes están activos? Estamos en Instagram ahí estamos más activos nos pueden buscar como By Ben Folk también tenemos Facebook y bueno, en YouTube hay algunas canciones que están grabadas pero bueno, la idea es seguir trabajando laburando un material para poder seguir subiendo nuestras versiones y canciones propias también Bueno chicos, muchas gracias por su tiempo y a toda la gente de Tupac Music le decimos ya sigan a By Ben Folk escuchen a los chicos y bueno, cuando estén por Buenos Aires ya saben, ahí tienen un lugarcito para ir a tocar Genial, gracias del chico Gracias Un beso, vamos, chao DBN presenta a sus artistas en Cosquín 2024 Maggie Cushen A mí me gustaron siempre las flores de la azucena Ahora yo prefiero igual ver tu carita morena Franco Orozco Para reír, para sentir Abrir el cielo y revivir Te quiero conmigo Te quiero conmigo Jóvenes voces que llegan al escenario Atahualpa-Yupanqui Escuchalos en Tupac Music Tomamos mate Elegí yerba mate Don Omar De sabor suave y súper rendidora Carga tu mate de energía Don Omar te acompaña Todo el día Tupac Music llega a Cosquín Único medio digital de Buenos Aires Streaming desde la Plaza Próspero Molina Contenidos exclusivos Cobertura junto a un gran equipo Luis Guillano Nora Barros Blanca López Toto Albarracín Gabriel Cariaga Pacho Barroso Claudia Suárez Lorena Albarracín Eli Ortega Y Omar Cariaga Sumate a nuestras plataformas Y disfruta del Festival Mayor de Folclore Cosquín 2024 Lo vivís por Tupac Music Mucho más que Folclore Quien piensa y escribe una canción No solo pone la letra para decir O las notas para cantar Abre también su corazón Para contar el tiempo El lugar Y la historia de muchos Ellos cuentan en canciones Las penas Y las alegrías El amor Y el sentir de nuestro país Y su gente Cuando escuchemos cada canción Pensemos que Alguien hizo la letra Alguien hizo la música